La familia Montaner hizo una nueva canción, una canción de adoración a Dios. Pero normalmente ellos cantan a lo que los cristianos le llaman música secular. ¿Podría un cristiano orar y adorar a Dios con esa música? Déjeme darle luz, pero no cualquier luz. Luz por la escritura. Bienvenido familia, welcome again to Dame Luz. Estamos dando más luz que las compañías de electricidad. Estamos dando más luz que el sol. Estamos dando más luz que los semáforos. Estamos bendiciendo a muchísima gente. Estoy súper contento por eso. Espero que en estos días de celebración familiar, usted ya ha compartido con su familia, haya disfrutado bastante el momento, comiendo, compartiendo con su familia, que es el verdadero sentido de todas estas celebraciones que se hacen en estas fechas, en estos días. Señores, hablando de estas fechas festivas, el día 24 de diciembre, la familia Montaner lanzó una canción con el propósito de adorar a Dios, una canción de oración hacia Dios. Muy impactante, fue muy impactante por diferentes elementos que habían en la canción. La canción inmediatamente se hizo tendencia número uno en todos los lugares, principalmente en YouTube, que actualmente todavía sigue estando como tendencia número uno. Y cuenta con 29 millones de views en tan solo cuatro días. Es una cosa impresionante, una cosa impresionante. Vemos a la familia Montaner completa ahí cantándole al Señor. Y hay varios elementos que llaman la atención. El primer elemento, obviamente, es que como todos nosotros sabemos, en su gran mayoría ellos hacen música secular. Ellos dicen ser cristianos, ellos se llaman cristianos. Yo no soy quien para cuestionar su fe, para decir que ellos son o no son cristianos. Yo no soy quien para decir que no. ¿Verdad que sí? Ellos dicen que son cristianos y ellos han profesado ser cristianos. Entonces, obviamente, como la mayoría de nosotros no interpretamos bien el hecho de que ellos hagan música secular, como nosotros le llamamos, nosotros fuimos los que nos inventamos eso porque eso no existía, fuimos nosotros los creyentes que nos inventamos eso de música secular. Como ellos hacen música secular, entendemos que muchos cristianos entienden que ellos no son cristianos. Y que por ende, es un poquito controversial que personas que normalmente hacen música secular, reggaetones con Ozuna, con toda esa cosa, estén haciendo una adoración a Dios. Nos choca. El otro elemento es la vestimenta que tienen algunos de las personas que están en el video, como Raui y Alejandro, creo que se llama así, y Camilo, arete, bigote dobladito, como los muñequitos, los tatuajes, los anillos, los flow. ¿Me entiendes? Nosotros no sabemos interpretar que ese tipo de imagen es cristiana. Y eso hizo que el video se hiciera un poquito controversial. Y nueva vez, por cualquier razón, nosotros, a veces yo creo que nosotros los creyentes buscamos razones para dividirnos. Nueva vez se dividen las opiniones entre los cristianos. Y hay cristianos que vienen y dicen, ellos son cristianos y están adorando a Dios. Y otros hermanos dicen, ellos no son cristianos ni están adorando a Dios, ni eso es una canción cristiana. Eso no es de Dios lo que ellos están haciendo. ¿Me entiendes? Y ellos están generando confusión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy quien para juzgar o hacer juicio de valores sobre ellos, ni tampoco sobre nuestros hermanos que no están de acuerdo con ellos. Yo respeto tanto la opinión del hermano que está de acuerdo con ellos, como la opinión del hermano que no está de acuerdo con ellos. Mi intención es que nos respetemos y nos amemos y nos mantengamos unidos en Cristo Jesús. Ahora bien, si hay un problema cuando usted usa la Biblia para justificar posturas personales. Cuando usted desiverse el texto y doble el texto bíblico para ajustarlo a una opinión personal que usted tenga. Eso sí puede generar problemas. Y uno de los textos que he visto que más se han usado en esta controversial escena, que nueva vez divide las opiniones de los hermanos y hace que entre hermanos se falten el respeto, como normalmente veo. Yo en mi Instagram puse una publicación sencilla, puse dos palabras que a mí me impactaron de la canción cuando dice que cuida de mí, ¿verdad? Y que lo otro, cuida de mí y aquí está mi inquietud. Esas dos palabritas a mí me bendijeron bastante. Yo lo puse en mi Instagram y yo estoy viendo a la gente peleando fuera de la publicación que yo hice. O sea, fuera de la intención de mi publicación. La gente está hablando y peleando por cosas que no tienen sentido. Entonces, vamos a leer este texto de Santiago para entender si realmente este texto está diciendo, si este texto está diciendo, tú puedes cantar música secular o tú no puedes ser cristiano y cantar música secular o no puedes ser secular y cantar música cristiana, porque de una fuente no salen dos aguas. Antes de leer este texto, tengo que aclararle que la Biblia a nivel musical es muy diversa a la misma vez. Porque la música no es cristiana. La música cristiana realmente es algo que nosotros hemos creado, que nosotros mismos hemos sectorizado la música. Nosotros hemos limitado la música a nuestras creencias. Por eso decimos música cristiana. Pero la música nunca se bautizó. La música nunca dijo, acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador. La música es música. La música es música y eso es muy demostrable. Y la misma Biblia muestra como la música es diversa en sí misma. En la Biblia hay cánticos que son patrióticos. Hombres cantándole a su patria. En la Biblia hay cánticos que son de amor. Un hombre cantándole a su pareja en el sentido de amor. En la Biblia hay cánticos de guerra también. La música en la Biblia muestra su naturaleza diversa. Pero nosotros, religiosamente, lo sectorizamos todo. Y decimos, esto es de Dios y esto no es de Dios. Esto es secular y esto es cristiano. ¿Me entiendes? Y eso se respeta. O sea, si a ti no te gusta escuchar ese tipo de música, yo respeto que tú no escuches ese tipo de música. ¿Me entiendes? Eso se respetará. Usar la Biblia para justificar esta postura, vamos a analizarlo. Dice Santiago capítulo 3, verso 11. Dice, ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. De este texto es que usa muchos cristianos para decir, tú no puedes cantar música secular y música cristiana a la vez. Tú tienes que decidirte una de las dos, o cristiana o secular. La pregunta es, ¿Este texto está hablando sobre música? Y si no está hablando sobre música, ¿Pudiéramos aplicar este texto a hacer música secular o cristiana? Analicemos el texto, porque es algo que me gustaría que los jóvenes hiciéramos. A ellos le analicen el texto. No se limiten a creer lo que te dicen. No te limiten a repetir las opiniones de alguien. Trata de analizar el texto, de ver en esencia qué trata de enseñar la Biblia, para que no entres en confusión y no confundas a otros. El texto aquí, en Santiago, muestra una situación que debemos de analizar la intención con la cual se escribió el libro para poder entenderla. Tenemos que entender que este libro, esta carta de Santiago, responde a una lucha de clases que había dentro de una comunidad cristiana, para no abundar demasiado y no ser demasiado profundo con esto. Habían cristianos muy ricos y habían cristianos muy pobres y eran parte de la misma congregación. Y entre ellos se estaban matando, criticándose, ofendiéndose verbalmente. Por eso este capítulo 3 está hablando de la lengua. Este capítulo 3 no está hablando de la música, está hablando de la lengua. Y dice que la lengua es un mal que nos maltrata a todos nosotros. Porque había una lucha de clases entre hermanos. Ahí estaban los cristianos ricos y los cristianos que no eran tan ricos. ¿Me entiendes? Y entre ellos, tú no podías venir a acabar con tu hermano, ofender a tu hermano, maldecer a tu hermano, para luego de que venir y que adorar a Dios. Ay, Señor, te alabo, te adoro, te glorifico y te exalto. ¿Me entiendes? Y en ese contexto es que nosotros, por eso dice, miren lo que dice el versículo 8, miren lo que dice. Pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a la semejanza de Dios. Oiga, qué contradicción. Yo bendigo a Dios con mi lengua, pero también con la misma lengua mía. Yo digo, tú eres un hijo del diablo, tú no eres cristiano, a ti te va a llevar Satanás. Y te denuncio. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, lo que hay aquí es una lucha de clases. No es un asunto de que si tú puedes hacer música o no puedes hacer música, de X o Y forma. No significa eso, porque si la música es tu trabajo, y tú tienes que hacer música sin comprometer ciertos valores, porque nunca he visto canciones de ellos hablando del uso explícito de droga, ni incitando a la violencia, ni incitando al sexo deliberado. No he visto canciones de ellos así. Si la hay, yo no la he visto. En lo personal, yo no he visto música así de ellos, de la familia Montaner. Entonces, analizando eso, ese texto bíblico no aplica a esta circunstancia, desde el punto de vista del contexto del mismo texto, pero sí aplica a esto que está sucediendo ahora entre los cristianos. Miren cómo nosotros buscamos cualquier razón para discutir entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que buscar formas de tener la razón? Yo lo veo en los comentarios de aquí, de YouTube, de todos lados. Vivimos buscando la forma de discutir entre nosotros, de hacerle saber al otro que mi verdad es más verdad que la de él. De que yo tengo un conocimiento que él no tiene. Y vivimos en esa, tú lo vas a ver aquí en los comentarios, tú lo vas a ver diciendo, Feli, tú te has equivocado, porque lo real es esto, esto, tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver, porque nosotros vivimos buscando tener la razón. No estamos buscando amarnos entre nosotros, que es el principal mandamiento. Estamos buscando tener más razón que el otro, hermano. Y eso es lo que yo creo que sí deberíamos analizar. ¿Puede un cristiano orar con esta música? Yo creo que tú puedes orar con esta música. Esto no estaba planeado en el video, lo que voy a decir ahora. Pero le voy a decir algo serio. Yo ya me he limitado de conocer muchos adoradores, súper adoradores y cosas. Y a veces me limito de conocerlo cuando me gusta mucho su música. Porque yo me he dado una decepción increíble al conocer a muchos ministros súper espirituales, súper adoradores, súper que se arrodillan, que sé yo qué. Tú nada más te sientas a hablar con ellos 15 minutos, 10 minutos, y tú te das cuenta que su alma está llena de grietas. Y que tienen cosas en su carácter que no reflejan sus supuestas adoraciones. Y eso da pena. Y yo he sentido más a Dios en canciones de personas, que en canciones y en la vida de personas que tal vez no cantan música religiosa, que en muchos de estos supuestos adoradores y cantantes. Con esto no quiero disminuir a mis hermanos que hacen música cristiana. Yo creo que debemos apoyar más siempre la música cristiana que cualquier otra música. La música de nuestra comunidad de hermanos, porque la Biblia claramente dice primero lo de la fe. Pero tampoco no somos quién para decir, fulano no es cristiano, mengano no somos quién. No somos quién para juzgar a nuestros hermanos y condenarlos. No somos quién. Realmente no somos quién. Y creo que deberíamos reflexionar sobre esto. Debemos de aprender a ver a Dios en todo lo bueno que hay. Debemos de aprender a ver a Dios en todo lo bueno que hay. Nosotros atacamos mucho a los cantantes seculares cuando hacen música antivalores. Y cuando hacen música para Dios también lo atacamos, porque entendemos que ellos no pueden hacer música para Dios si no son cristianos. Entonces, ¿cuál es el conflicto con nosotros? ¿Cuál es el verdadero problema con nosotros? A mí me bendijo la canción. Me ministró la canción. Yo oraría con esta canción. Yo adoraría a Dios a través de esta canción. Como lo hice con la gloria de Dios. El problema con la gloria de Dios que no te afectó es la vestimenta que ellos se pusieron en la gloria de Dios. Camisitas, saquitos, ropa blanca. Un ambiente como celestial y angelical. Y tú dices, ah, no, esta es de Dios. Pero como aquí hay arete, hay tatuaje, hay cosas. Esta es del diablo. ¿Me entiendes? Un asunto de juicios, de valores y de juzgar por la apariencia. No es un asunto estrictamente bíblico. No es un asunto, no. Entonces, señores, yo respeto a mis hermanos que no están de acuerdo con la canción. Y está bien que usted no esté de acuerdo. No está malo. Usted no es un religioso por no estar de acuerdo con la canción. Yo no pienso eso. Pero no busquemos razones para seguir dividiéndonos y seguir hiriendo el cuerpo de Cristo. Esto es Dame Luz, señores. Muchas bendiciones. Suscríbase a este canal. Manténgase activo con este contenido. Dios le bendiga grandemente. Y tiremos para adelante. Bendiciones. Bendiciones.